Estas piezas musicales, que son símbolo de nuestro amor, que juntamente con ellas, el depósito a mí lo que nos salva. ¡Ahí va! Cuando te alumbra el sol, tendrás que recordarme, podrán dejar de amarme, pero no nos olvidarán. En tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza. Y gritarás mi nombre, todas las noches desde tu alcoba. Por todo lo que hicimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que fuimos, tendrás que recordarnos. Por todo lo que fuimos, tendrás que recordarnos. Por todo lo que hicimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que hicimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que fuimos, tendrás que recordarnos. No habrá sitio en el mundo, adonde tú puedas marcharte, Tratando de alejarte, de mis recuerdos, podrás marcharte. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te amas, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te amas, pero como yo, ninguno. Penante. Pensarás que te amas, pero vamos. Porque te amas, pero como tú. Piñe ywalizas, ponteras pues cantando los sanzas, Porque te amas, pero me echas. Así que es un pinado y te amas,